Bueno, ha habido un corte y me ha ganado porque me ha ganado y bueno me da igual porque me haya ganado ha tenido mucha potra, eso sí como todos que potra tiene el chavre este vale, esto aquí es sorpresa eso por ahí paso a echar las flechas por ahí va la mosquetera y la varquiria me lanza las flechas pero ahí vamos madre mía venga vamos 33 copas 971 vale, hemos recuperado hemos ganado 3 copas más, creo o 5 si 5 o 4 bueno seguimos grabando ha habido un pequeño percance mejor eso ahí porque no me fío si le echa una horda de esqueletillos mejor o eso tú tío y sigue una ahí qué puta qué puta muy rito guay le pongo un comentario sin querer le pongo guau y no voy a hablar alto pero creo que he ganado creo 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 no 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 me ha ganado me ha ganado como siempre me ha ganado es que siempre me ha ganado siempre me ha ganado bueno esta es la última batalla y bueno vale seguimos grabando madre mía que echó cero el chaval bueno está acá eso bueno